Recién casi Maidana, va River, va, 17 minutos y medio, atención, se viene River, allí va Piculici, y gol, gol, de River, lo hizo Piculici, señores, casi 18, un gol impresionante, River 2, ya pico vince, 1, Piculici lo hizo. Al rescate, Piculici al rescate, para ponerle un poquito, un factor emocional, para levantar hasta el espíritu, un gol, pero formidable, lo metió, lo escondió al arquero dentro del arco, un golazo, porque además, le pega con el empeine, o no sé con qué en realidad, la pelota baja abruptamente detrás de la barrera, y se encaja en el arco, un gol propio de Piculici. Señores, 2-1 el partido.